La precaria situación económica y social que enfrentaba China hace 100 años produjo migraciones importantes de sus habitantes hacia tierras americanas. En aquella época, algunos empresarios de Estados Unidos y México requerían de mano de obra barata para la construcción de vías ferroviarias. Así, en 1900 llegaron a México aproximadamente 500 chinos con contratos temporales. Su fin era trabajar en los ferrocarriles, sin embargo, al término de dichos convenios quedaron en libertad para permanecer en el país. Sinaloa es uno de los estados de la República Mexicana que recibió a gran cantidad de habitantes chinos. Allí establecieron un vínculo entre su inclinación al comercio y su conocimiento con los cultivos en tierras orientales con propiedades similares a las sinaloenses. Después del comercio, la agricultura fue la segunda actividad desempeñada por los chinos en esa entidad durante las primeras décadas del siglo. En tercer sitio estaba la actividad jornalera y la fruticultura ocupaba el cuarto lugar. El interés por la fruta motivó a los chinos a introducir los liches en Sinaloa. Aquí el clima, la altura y las propiedades de la tierra resultaban propicias para recibir a estas delicias de reyes. Cuentan que la primera planta de liche sinaloense fue obsequiada a don Diego Redo a principios de siglo. Esto como agradecimiento por recibir a su hacienda a trabajadores chinos. De ese primer árbol habrían de surgir muchos más que ahora alcanzan una altura de casi 35 metros. Los liches tienen gran aceptación debido a su dulzura, fina consistencia y exótica apariencia, aunados a sus pretendidas propiedades afrodisíacas. En Sinaloa, donde hace 30 años empezó a comercializarse, el liche ha llegado a ser una fruta de consumo generalizado, aunque no popular debido a su alto precio, pues alcanza una cotización de casi 4 dólares el kilogramo en el mercado internacional. Hoy en día se cultiva este fruto en varios estados de México, entre ellos tenemos Veracruz y la Huasteca Potosí. Cabe destacar que los árboles de liches florecen en febrero, cuando la temperatura promedia entre 15 y 20 grados centígrados. En mayo se pueden obtener hasta 2 y media toneladas de liche por hectárea, a 40 kilogramos por árbol, pero cuando a fines de abril o a principios de mayo la altura sube un poco más, puede perderse hasta el 80% de la producción. Esto encarece aún más la fruta y reduce al mínimo la rentabilidad del ciclo productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!